Si una mujer que rosa la amargura y por un amor que rosa la locura Si amor es lo que siento dentro de mi Si apago la luz de mi alma Y ya no queda nada Celos, yo tengo celos que matan por dentro Los pensamientos me vuelvo medio loco Ay, los sentidos pierdo Celos, yo tengo celos que matan por dentro Los pensamientos me vuelvo medio loco Ay, los sentidos pierdo Y un enfermeado que mata Y un instrumento que solo canta Si amor es lo que tengo dentro de mi Si apago la luz de mi alma Y ya no queda nada Celos, yo tengo celos que matan por dentro Y los pensamientos me vuelvo medio loco Los sentidos pierdo Celos, yo tengo celos que matan por dentro Los pensamientos me vuelvo medio loco Celos, yo tengo celos que matan por dentro Y los pensamientos me vuelvo medio loco Y los sentidos pierdo Celos, yo tengo celos que matan por dentro Y los pensamientos me vuelvo medio loco Y los pensamientos me vuelvo medio loco Y los sentidos pierdo Celos, yo tengo celos que matan por dentro Y los pensamientos me vuelvo medio loco Que yo sentí un piador Celo Yo tengo celos Que me matan por dentro Que pese a mi dentro Que yo me vio rojo Que yo sentí un piador 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 Gracias. Gracias.